La desaparición forzada es un tema universal. Hoy en la tramoya, Abismo. Platíquenos de Abismo, por favor. Pues Abismo es un texto de María Milizoyevich, que es una autora muy joven, alemana, y habla sobre una chica que se llama Carla, que baja a comprar queso porque estamos haciendo pizzas con los amigos, y nunca regresa. Entonces así es como empieza la historia. Y estos personajes empiezan día tras día a vivir esta ausencia y esta angustia de alguien que se pierde y que no sabe si va a regresar o no. Y se dan a la tarea de irla a buscar ellos, porque ellos son serbios, viven en Alemania y la policía no les hace caso, por más que uno de los personajes va cada día a pedirles ayuda, no le hacen caso. Entonces ellos deciden tomar como esta causa en sus manos y ir al barrio ruso y viven como todo un thriller para descubrir qué es lo que pasó con Carla. Y bueno, habla de qué pasa con la gente que se queda cuando alguien se pierde, cómo se van deteriorando las relaciones, hasta cuándo puedes vivir el duelo, hasta cuándo no te puedes enamorar otra vez. O sea, como que lanza muchas preguntas este texto y pues es todo a través de la narraturgia, que es prácticamente todo narrado con momentos de ficción y entre tres personajes se arma toda la historia. Mariana hace como seis personajes, o sea, cada uno de nosotros tenemos como una misión dentro de esta historia para contarla de la mejor manera posible. ¿Cómo es esto? Unos serbios viven en Alemania la pérdida de una amiga. ¿Cómo es el sentimiento que se tiene? ¿Cuáles son los sentimientos que se manejan en estos personajes? Mira, el background de estos personajes es muy importante porque los posiciona dentro de la cultura alemana, como extranjeros. Mi personaje en particular es esta chava que se llama Sofía, que es hermana del personaje interpretado por Mónica, pero que viene siendo como la primera generación de esta familia serbia que se muda, yo asumo que ella se mudó muy pequeña a Alemania, y entonces de alguna manera su identidad es mucho más cercana a la alemana que a un pasado que ella realmente, del cual oye todo el tiempo porque su hermana hace referencia constantemente, y Lado, el personaje interpretado por Antonio, pero del cual ella no tiene ninguna referencia personal, además de las historias que le cuentan. Entonces, la pérdida para Sofía de Carla tiene una... o sea, está completamente ligada a su identidad como mujer y como alemana, o como esta nueva generación de alemana, digamos. Entonces, no solamente se le pierde su mejor amiga, pero se le pierde esta ancla cultural, digamos, que Carla significa para Sofía. Los sentimientos por los cuales los personajes pasan, cada quien vive su... como dice, cada quien vive su calvario como puede, y como sabe. Nunca sabemos realmente de qué estamos hechos hasta que una situación muy dura nos mira a los ojos, ahí es donde realmente vemos qué tan firme está nuestro suelo. Y creo que mi personaje es una mujer muy fragmática y ella, a partir de los hechos y de la búsqueda, vamos a pedirle a la policía y vamos a hacer las cosas como se supone que se tiene que hacer el camino, un camino muy europeo o occidental, digamos. Mientras que Vlado y el personaje de Mónica tienen como otras maneras, como Vlado quiere encontrarla a él porque está harto de esperar que la policía no haga nada. Y de alguna manera, Sofía, mi personaje, como que se aúna a esta misión de Vlado, pero al mismo tiempo ella sigue abriendo páginas de Facebook, utilizando el internet como una vía muy activa para encontrar a su amiga, hablando con los papás de ella, comunicándose, creando toda una red de gente, amigos de Carla, familiares de Carla, para dar con ella. Pues los sentimientos de pérdida son una cosa muy... especialmente porque es por esta pérdida ambigua, ¿no? Es una pérdida donde no puedes ni siquiera pasar por un luto porque no sabes qué pasó con ella. Entonces, es este... Como decía Mónica, ¿cuánto dura tu búsqueda? ¿Cuánto eres capaz de buscar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué momento te empiezas a sucumbir en la desesperación y en la resignación? Mi personaje llega hasta las últimas consecuencias y espera que todo el mundo llegue hasta las últimas consecuencias y se desilusiona enormemente cuando ve que eso no sucede. Cuando ve que relaciones se empiezan a crear fuera de... O sea, que se empieza como a diluir la prioridad que es encontrar a Carla. Cuando mi personaje, Sofía, empieza a darse cuenta que la prioridad se empieza como a desdibujar y ellos empiezan a recrear una historia, un pasado, esta mujer se vuelve un poco loca, ¿no? O sea, es así como de chicos, estamos perdiendo el enfoque, no ese enfoque es Carla. Y una vez que se sabe lo que sucede con Carla, pues creo que los caminos se... ¿No? Se... Es que no... Sí, se bifurcan. No quiero dar ningún tipo de spoiler porque sería terrible, pero sí, o sea, hay un momento muy específico en el cual cada uno de los caminos toma una nueva ruta. ¿Cómo es que lo viven ustedes como personajes, como actrices, esto que es muy latente ahora en México y que da mucho para relacionarlo con esta obra? Pues lo primero es... Lo tomamos con mucha responsabilidad porque Mariana siempre dice antes de empezar función no sabemos quién en el público puede estar viviendo esta situación y... O sea, como que lo hemos comentado que no sabes quién de verdad perdió... Y bueno... Lo primero es tomarlo con mucha responsabilidad y con el peso que requiere y con la seriedad que requiere. A pesar de que la obra tiene momentos de humor y que finalmente es ficción y es un thriller, es muy cercano. A pesar de que pasa en Alemania, que son serbios, que parecería... Es una situación que específicamente en nuestro país es muy común. Desaparecen mujeres, desaparecen estudiantes y sentimos que por eso era propicio hablar... Poner abismo en este momento en nuestro país y por eso... Este... Sí, creo que puede resonar por el simple hecho de saber que desaparecen mujeres en nuestro país. O sea, no importa si has vivido la pérdida o no, pero que alguien de tu propia sangre y de tu propia raza no esté y que se vaya un día y que no sepas de ella nos hace de alguna manera sentir ese mismo dolor porque estamos hermanados de alguna manera. Y lo que me parece impresionante es que un texto que sucede aparentemente tan lejos es tan cercano y eso es lo que lo hace tan... Sí, tan potente. Como mujeres es una realidad que nos... que nos acude, que nos importa, que no... Bueno, a mí me parece que es una realidad que es sumamente lacerante, dolorosa, pero... pero es una... Está... Es parte del acontecer diario de este país, lamentablemente. Las mujeres, no solo en Ciudad Juárez, como la gente tiene esa idea de que es en Ciudad Juárez, es en Ciudad Juárez, es aquí en el DF, es en Jalisco, es en todas partes, en todo el país. Desafortunadamente, el feminicidio es una realidad terrorífica a la cual es... O sea, la cual nosotros todos los fines de semana de alguna manera hacemos un lazo directo, ¿no? Con él. Porque creo que el teatro de alguna manera es una... Es un vínculo para poder tragar la realidad que vivimos. Entonces, para poder tragarnos ese sorbo y es una realidad dolorosa y es una realidad que... que todos lamentamos absolutamente y que... Y con los momentos... Es muy interesante porque cuando nosotros decimos en la obra que la policía no hace nada, generalmente se escucha el público hacer algún tipo de gesto o sonido como diciendo... Sabemos de qué hablas. Sí, sabemos perfecto, nos identificamos con esa realidad en donde el gobierno decide no hacer nada. Yo soy Enrique León y esto fue La Trambolla.